Hoy en Vida Trending nos encontramos en Marketplace, un lugar maravilloso donde vas a encontrar cosas increíbles para tu hogar y mucho más. Y vamos a estar hablando sobre organización de espacios. Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de Vida Trending por GoTV. Yo soy Meki Jiménez y hoy tengo una invitada de lujo. Ella es Laura Jiménez, organizadora profesional de espacios. Y estoy emocionada, Laura, de todo lo que vas a compartir hoy con nosotros. Yo lo que estoy súper feliz, ansiosa de poder compartir con ustedes. Gracias, en serio, por la invitación. Me siento muy honrada de que me hayan invitado para poder compartir con ustedes un poquitito de lo que hago. Ay, me encanta. Yo, mira, súper expectante porque me encanta el tema de la organización. Y yo creo que en esta época de pandemia, que más de uno tuvo la oportunidad de quedarse un poquitito más en la casa, se dio cuenta la necesidad del orden, la importancia del orden. Hablanos de eso, Laura. ¿Cuál es la importancia del orden en la casa? Totalmente. Así como decís, en esta pandemia, todos experimentamos un poquitito más de lo que es estar en nuestras casas y querer vivenciar esa armonía, ese orden en nuestros espacios, ¿verdad? De nuestro hogar. Es por eso que nos dimos cuenta con mayor relevancia de lo importante que es la organización, ¿verdad? Y, bueno, entonces ahí es donde actuamos nosotras, ¿verdad? Asesorando, orientando y también prestando el servicio, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente para tener, yo digo siempre y sostengo esto, que para estar bien en el trabajo, estar bien en el amor, estar bien en todos los aspectos de nuestra vida, nuestro nicho, nuestro hogar tiene que estar en armonía, en paz, en orden. No podemos arrancar un día laboral bien si es que ya nos levantamos y no encontramos el pantalón que buscamos para nuestro trabajo. Si no encontramos la taza donde queremos tomar nuestro café preferido, ¿verdad? O sea, yo creo que mucho gira alrededor de esto, de la organización de nuestro hogar. Es súper importante. Acordate que ahí estamos, capaz no el mayor tiempo de nuestro día porque salimos, pero estamos cuando nos despertamos y estamos cuando queremos dormir. Y eso es súper importante. Claro, es nuestro espacio de intimidad, nuestro espacio personal. Totalmente. Yo personalmente en este tiempo me di cuenta de lo importante que es el orden en mi casa, llegar a mi casa y encontrar todo donde tiene que estar. Así es que me parece genial lo que estás compartiendo. Ahora bien, Laura, como profesional, ¿qué servicios ofreces al momento de querer justamente empezar a vivir una vida más ordenada en la casa? Te comento. Yo tengo ya una empresa formada de organización de espacios residenciales porque esa es mi área de actuación, ¿verdad? La residencial. En este caso yo brindo el servicio de ejecución de organización propiamente dicho por espacios del hogar y también tengo la tienda que brinda los servicios porque acordate que esto es una industria muy grande, ¿verdad? Que nació en los años 80. Entonces nosotros estamos abocados a lo que es el servicio, la venta y asesoramiento de productos organizadores que son como un auxilio que nos ayudan bastante a la hora de organizar. Entonces eso también brindo lo que es la organización residencial propiamente dicha por espacios y también la organización pre y post mudanza que es un hito muy importante en la vida de las personas muchas veces cuando nos mudamos. Entonces ahí también estamos ayudándole a los clientes cuando nos necesitan. También brindo un servicio especial de post boda que es acomodar, embalar todas las pertenencias del novio desde su casa, de la novia también y eso poder llevar al nuevo hogar es algo maravilloso. Realmente se siente una energía hermosa en esos servicios de post boda y ahí lo organizamos en el nuevo hogar de los novios. Claro, porque es como empezar de cero ahí. Totalmente. Qué lindo. Mientras los novios están de luna de miel, nosotros le organizamos un nuevo hogar. Qué bueno. Así es. Y yo en este tiempo veo que está en auge. Vos me comentabas que desde los 80 ya es algo que está ahí más y ahora está en auge. Veo videos, veo personas que están interesadas y bueno, vos me decís que también ofreces el servicio de lo que son los accesorios porque a veces son necesarios esos accesorios, digo bien, para poder mantener el orden. Ahora yo, como persona normal que estoy en mi casa, ¿cómo puedo darme cuenta de, ok, estoy necesitando la ayuda de una profesional para organizar mi casa? Sí, mira, lo que yo siempre explico y digo es lo siguiente. Muchas veces hay momentos de nuestras vidas que no tenemos tiempo realmente, que estamos muy abocados y enfocados en lo que es nuestra parte laboral de nuestra vida, ¿verdad? Y hay situaciones especiales, también puede ser la ausencia de una persona en el hogar por la muerte o otros hechos, ¿verdad? Entonces hay momentos claves que por ahí nos hacen tener la necesidad de recurrir a un profesional, ¿verdad? Como estaba citando y hay muchos otros momentos o necesidades, ¿verdad? Es ahí entonces donde nosotros podemos brindar esa ayuda que los clientes mismos por su cuenta no pueden lograrlo y tampoco el personal de servicio que trabaja en su casa porque ya tiene sus funciones y obviamente no está capacitado y entrenado como estamos nosotras, ¿verdad? Entonces es ahí donde actuamos y podemos brindar ese servicio. Y como siempre digo, nuestro servicio es una transformación de organización y también mi servicio particularmente y creo que el de la mayoría de las colegas incluye el entrenamiento al cliente o al personal de servicio doméstico que trabaja en la casa para poder mantener eso en un tiempo obviamente considerable, ¿verdad? Porque al final eso es lo que queremos con la inversión que hacen los clientes que ellos puedan mantener de forma autónoma eso. Me parece clave justamente eso porque la idea es ser constante. Porque imagínate que vos te vas a hacer un excelente trabajo, dejas todo y la persona después no puede ser constante con ese orden. Bueno, muchísimas gracias Laura por todo lo que estás compartiendo con nosotros. Yo aprendí mucho, sé que la gente del otro lado también. Y ahora queremos pasar a hacer con Laura justamente en algunos tips de organización tanto de cocina como de, en este caso, vestidora. Que es lo que más nos piden, así que manos a las obras. Ahí vamos entonces. Esto es Vida Trending. Seguimos acá en Marketplace y ahora pasamos a la parte práctica de todo lo que Laura estuvo compartiendo con nosotros. Yo ya estoy acá sentadita en modo alumna para aprender un poco de los tips que tenés para compartirnos. En realidad, juntas vamos a aprender, no te preocupes. Yo solamente voy a compartir un poquito de algunos tips para mantener nuestro orden en casa. Súper. Bueno, quisimos compartir un poco con ustedes dos tips de vestidor, así como hablamos hoy, y dos tips de cocina. Así que, ¿vamos a arrancar más ya? Arrancamos. Dale. Les quiero mostrar un poco, no la forma correcta, como siempre digo, sino una forma ideal que yo sugiero de cómo colgar las prendas, ¿verdad? Porque creo que la forma correcta no hay. Hay muchas formas y nosotros nos adecuamos a lo que la persona necesite o nuestro espacio. O sea, son muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Así que, por lo general, sería la forma ideal, ¿verdad? Cuando vamos a colgar una prenda, tenemos que tener en cuenta nuestra percha, ¿verdad? Lo ideal es siempre una prenda por percha, ¿verdad? Ah, ok. Sí. No es encimar todo. Famoso. Normalmente, exactamente. Acostumbramos. Totalmente. Entonces, lo que eso nos permite, justamente, es poder ver todas las prendas que tenemos disponibles. Sin necesidad de hacer el sacar todo y desordenar todo cuando querés usar uno. Totalmente. Exactamente. Entonces, lo que hacemos en este caso de una camisa, por ejemplo, ¿verdad? Es poder ponerla de esta forma, bien ubicada en el centro, el cuello ubicar bien. A ver un poco si me ayudas desde acá atajándome, entonces yo puedo. Ahí te atajo. Y lo que hacemos siempre es lo siguiente. Vamos a prender el primer botón. Podemos prender el segundo y tercero también, pero por lo general sugiero esto. Con el primer botón prendido. Sí. ¿Para qué esto es? Si tiene cierre, lo mismo. Cerramos el cierre. Para que no se resbale por la percha, ¿verdad? Entonces, esto nos asegura. Claro. ¿Verdad? Por más que algunas perchas son antideslizantes, ¿verdad? Pero si no tenemos en casa perchas antideslizantes, entonces con esto ya aseguramos nuestra prenda que no corra de la percha, ¿verdad? Otra cosita, ¿verdad? Todas las prendas, perdón, tienen que estar ubicadas en la misma dirección. Si la puerta de acceso de tu vestidor, de tu ropero, de tu habitación está hacia allá, entonces las prendas tienen que estar mirándole a la puerta de acceso principal. Para que vos llegues y hagas este vistazo, ¿verdad? De ver todas acá, una tras otra, ¿verdad? Supónganse acá. Vamos a buscar esta prenda. Así. A esto me refiero. Todas en la misma dirección. Si acá está el barral, ¿verdad? Insertamos la percha por el barral y no al revés. Porque eso es lo que nos hace perder tiempo. Sí. Es mucho más práctico esto que esto, que esto. ¿Me explico? Entonces, todas mirando a la misma dirección, botón o cierre prendido y las percha el ganchito comiéndola al barral. Son algunos tips que tenemos que tener en cuenta a la hora del colgado. Ok, me encanta. ¿Alguna pregunta? No, súper clarísimo. Y todito estaba haciendo mal. Así es que ahora ya voy a empezar a poner en práctica lo que nos compartiste. Dale. Súper interesante. Y sí, tiene mucha lógica también lo que nos decís. Exactamente. Nos va a facilitar muchísimo al momento de buscar. Va a evitar el desorden. Te va a facilitar la visión, ¿verdad? Y también muchas veces cuando buscamos se cae, ¿viste? En hacer esto ya se te cae la prenda. Entonces me parece genial siempre tener en cuenta también abrochar. Así es. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Pasamos al siguiente. Bueno. Las famosas medias pelotitas. ¿Quién no conoce? En todas nuestras casas. No era así, ¿verdad? No. ¿No era así? No. Bueno. Para optimizar espacio, para que sea más estético, les quiero mostrar una técnica de doblado de media. Sí, quiero compartir con ustedes. Lo que generalmente encontramos es en esta forma o si no así, siguiendo la curvatura de la media normal, ¿verdad? Lo que yo les propongo es lo siguiente, es poder meter nuestra mano en la media y dejar el talón hacia arriba, de esta forma. Lo que hacemos es aplastamos la media y la parte del talón también aplanamos, ¿verdad? Y lo mismo hacemos con el otro lado, ¿verdad? Metemos nuestra mano. Yo les estoy mostrando en cámara lenta, pero ustedes en su casa ya va a ser mucho más rápido, obviamente, una vez que practiquen, ¿verdad? Sí. Entonces, talón hacia arriba, mirando hacia el techo, ponemos una media encima de la otra y aplanamos el talón. ¿El talón hacia arriba? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, no importa eso, ¿sí? Y lo que hacemos es sacar el aire siempre, porque el aire, aunque no quieran creer, forma esto que ocupa más espacio, ¿verdad? Entonces, sacando el aire nos aseguramos de eso, ¿verdad? Y ahí lo que hacemos es lo siguiente, hacemos una línea imaginaria por la mitad, si la media es de este tamaño aproximadamente, que es una media corta, digamos, ¿verdad? Doblamos a la mitad, sacamos el aire y listo. Ahí ya está. Totalmente. Esta parte del lomito, así como el lomo de un libro, cuando vamos a sacar el... Esta es lo que dejamos hacia arriba. Podemos poner en nuestros cajones o en colmenas organizadoras como estas. Y ahí vamos colocando todas nuestras medias, ¿sí? Lo mismo haríamos con una media más larga, solamente que doblamos más veces, ¿verdad? Entonces, esta es una manera... Hasta que quede en el mismo tamaño todos. Sí, así mismo, ¿verdad? Entonces, una opción súper válida para doblar nuestras medias y que queden bien prolijas. Y que no se destruyan el elástico también. Exactamente, porque imagínate que estar todo el tiempo, cada vez que la vas haciendo esto y después al sacar otra vez, se afloja. Así mismo. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Ahora pasamos a los tips de cocina. Así es. Entonces, bueno, eterno problema siempre en nuestras casas, la organización de los vasos, tazas, jarras, todo lo que es la vajillería, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, como ven acá, hay un cúmulo de tazas, les traje como ejemplo, es poder categorizar un poco por grupo de familia, por diseño, ¿verdad? Si tenemos tazas, si tenemos tazas negras y tazas blancas, bueno, agrupamos eso, o tazas coloridas, o de un diseño, de otro diseño, de un modelo y otro modelo, entonces es eso, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, acá encuentro que hay dos tazas blancas, lisas, sin ningún diseño, entonces ya aparto por un lado. Y acá tengo cuatro que tienen diseño, ¿verdad? Entonces aparto, ya agrupé, ya categoricé por familia, ¿verdad? El primer paso. El segundo paso, para todo lo que es tazas que tienen manija, jarras y demás ítems, o artículos de la cocina que tienen manija, lo que hacemos es lo siguiente. Poner hacia la parte de enfrente de la manija, ¿verdad? En muchas casas, siempre veo que la manija está hacia atrás, pero es súper más práctico y fácil para el día a día que la manija esté hacia enfrente. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer eso por aquí. Este es nuestro frente, este es el fondo del mueble, imagínense. Entonces, hacemos de esta manera. Ahora, otra cuestión, si pueden ver, si este es nuestro frente, ¿verdad? Vamos agrupando por diseño uno atrás del otro, ¿verdad? No en filas horizontales, sino que vertical, por columnita, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos permite es poder ir retirando uno sabiendo que atrás tengo otra del mismo diseño. Y así sucesivamente sabemos que aquí tenemos las que son estampadas y aquí las lisas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es ir colocando por fila los ítems. Y con la manija un poco inclinadita para ganar espacio y poder agarrar súper fácil. Tener esa facilidad para agarrar y evitar tazas rotas. Totalmente, todo lo que es roto. Porque ¿a cuánto nos pasó que cuando está la manija del otro lado, querés agarrar? Ponele, tú sabes, el que tiene diseño está detrás de la blanca. ¿Querés agarrar? Sí, sí, sí. Ahí ya se cayó el otro. Fuiste, fuiste ya. Está genial. Bueno, entonces a poner en práctica este tip también. Ahora pasamos. Al siguiente. Sí. Yo te ayudo acá. Dale, dale, dale. A gastar un poquitito esto. Buenísimo. Para hacer espacio. Dale, vamos a compartir un poco ahora. Voy a utilizar este cesto organizador como apoyo y como simulador de cajón. ¿Sí? Ah, ok, ok. Bueno, famosos nuestros repasadores de cocina, ¿verdad? Tenemos uno encima del otro. Lo que yo les propongo hoy es poder doblarlos de forma vertical y ponerlo en el cajón, ¿sí? Vamos a practicar juntas. Dale, dale. Juntos en realidad, ¿verdad? Todos. Bueno, tenemos nuestro repasador de cocina. Lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad de esta manera. Sí. Sacamos el aire, como siempre digo, aplastamos con nuestra mano, ¿verdad? Y ahí lo que hacemos es lo siguiente. Podemos valernos de unas tablitas de doblado, de un cuaderno, de una revista, que se asemeje el tamaño a la dimensión de mi cajón, ¿verdad? O si mi cajón es de esta dimensión y queremos hacer dos pilas, uno de repasadores y otro de servilletas, entonces ya sabemos que el medio podemos utilizar. Claro. ¿Me explico? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ya doblamos por la mitad. Ahora hacemos como si fuese que es una remera normal de doblar de un extremo y doblar del otro extremo, ¿sí? Doblamos un extremo, sacamos el aire, doblamos del otro extremo, sacamos el aire, ¿se aprecia bien? Sí. Bueno. O sea, yo sí veo súper bien. Y ahí doblamos una vez más por la mitad, ¿sí? Y esta parte, la que les dije hoy del lomito, esta es lo que nos queda visible, ¿verdad? Y esta parte improlija cubierta. Hacia adentro. Hacia adentro, exactamente. Bueno, entonces este es nuestro cajón, vamos a ir poniendo así. Vamos a practicar. Dale. ¿Otra vez? Dale, dale, dale. Vamos a ver si aprendí. Yo te ayudo acá. A ver, ahí, ahí, ahí nomás. Dale, dale. Dobla la mitad. Sí, dobla la mitad, sacas el aire. ¿Así? Sí, por todos los lugares donde haya orificio. Desde acá hacia adelante. Exactamente. Y doblo a la mitad. Y ahora hacemos como la remera, ¿verdad? Un extremo, sacas el aire, otro extremo. Espero ser una buena alumna. Y ahora doblamos en la mitad. A ver, ahí. Sí, sacas el aire y acá lo que vas a... ¿El lomito? Sí, el lomito hacia afuera. Colocamos. Ay, me encanta. Miren cómo hace la diferencia. Me encanta, se ve bien. Sí. La diferencia de tener así... A la vista ya te hace sentir mejor. Y tener así. Sí, me gusta. Bueno, estos son algunos de los tips que quise compartir hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Lau. Y yo quiero que compartas con la gente que está mirando del otro lado tus redes sociales, tu contacto, para que también puedan seguirte para ver más tips, porque estás compartiendo constantemente en tus redes tips. Totalmente. Estuve mirando tu perfil, ya soy una seguidora. Ay, gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, arroba laurajimenez.org de espacios, o sea, organización de espacios, pero abreviado. Entonces, ahí me pueden encontrar y mi número de teléfono para lo que es servicios, ¿verdad? Presupuestos y demás dudas que tengan, es el 0994-852548. Genial. Y alguna de estas, de estos... Organizadores. Organizadores. Bueno, le llamaste de una forma... Utilidades, auxiliares. Ay, bueno. Sí, lo que nos auxilian, le digo yo. Todo esto se encuentra acá en Marketplace. Toda la gran variedad de productos organizadores que se puedan imaginar está aquí en Marketplace. De todas las calidades, de todos los precios, de todos los gustos. Impresionante la cantidad de artículos organizadores que tienen. Realmente es el paraíso. Es el paraíso. Totalmente de acuerdo. Totalmente, te pueden encontrar. Yo estoy re enamorada de este lugar. Cuando entraba y yo miraba y viste, das un paso y te querés quedar a mirar. Das otro paso y querés quedarte. Es hermoso todo lo que tienen. Y sepan también que pueden contar aquí con una asesora que les pueda ayudar para que puedan hacer valer su inversión y comprar lo que realmente necesitan. Porque yo siempre apunto a eso también, ¿verdad? Que muchas veces nos da las ganas cuando venimos hacia un lugar, ¿verdad? Es querer comprar todo lo que vemos en cuanto a estas utilidades, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que pensar, planificar bien qué es lo que necesitamos realmente dentro de nuestra casa. Así en nuestros cajones necesitamos colmenas y nos van a ser de utilidad. Bueno, pensemos, midamos el espacio. Claro, hacer compras inteligentes de alguna manera. Totalmente, así mismo. Que realmente le vas a dar una utilidad y no que vas a comprar para ir a tener nomás ahí en una colección de organizadores que no usas. Así mismo. Muchísimas gracias, Lau. Encantadísima de conocerte. Gracias por todo lo que compartiste conmigo, también con la audiencia. Y bueno, esto fue Vida Trending. No te olvides que puedes seguir todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales. Estamos como arroba goradiofm. También a través de www.goradio.com.py barra gotv o a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como Go Movete a Más. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de cada programa que vamos subiendo. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vida Trending. ¡Gracias!